Yo quiero ganar cuando empecé un abrazo a la secundaria y no me tengas una vida tranquila Así tú vas a dar despezo y con clases a tu parte y viven una vida vacía Déjeme amar el tatarco y te doy una fantasía si mi vida no se llena Prefiero ganarme tu vida para verte en el cielo por una venta Si yo pudiera, me cantaba, no me traga el tejera Me traga el de mi que me guste la tijera Ganando la tijera, teniendo otra cadena Viviendo otra vida, una vida bien ligera Tienes que entender que es diferente lo que hago Para ti es más que gusta, para mí Yo sé que no le entienden porque a Dios no he encontrado Tu vida se agarra en mi viento, quién es hoy en sábado Nunca he sufrido en el que iniciaron pecados Y claro, también hicieron tu corazón pensado Yo sé que no le entienden porque a Dios no he encontrado Así quédate tu vida porque no he apagado Vengo de las partes de sus cartas todas seculares Pa' que tengamos una vida tranquila Así con clases a tu parte y con clases a tu parte y viven una vida vacía Es que me vale estar recobriendo una fantasía si mi vida no se entienda Prefiero ganarme tu vida para verte en el cielo por una venta Es que vale la fuerza y el dinero Y cuando me hicieron nadie te lo llevo en el cielo Dice tu hombre no quieren el dinero O si eres tan peligroso yo te tomo que espero Dice, la copa y el flip flip me compro a mí Yo tengo vacías solo en su view of me Yo tengo salvación y yo no lo compro a nada Yo tengo las partes de mi madre y de la cúmula y de la madre Dice, si eres que hay que entender que yo te voy a vender por los parceres de este mundo Y no es que lo voy a seguir si no puedo compro a hacer lo que quiera Todo el mundo Yo tengo ganas para el peso y me vuelvo a asegurar Pa' que tengas una vida tranquila Y si tú andas a la moda y con clase a tu parte vives una vida vacía Dejeme para estar recopiendo una fantasía si mi vida no se entienda Prefiero ganarme tu vida para verte en el cielo por una eternidad Bien Oye, es mejor tener una vida eterna Que tener bastantes placeres y dinero en esta vida Porque esta vida es corta comparada a la que vamos a vivir en el cielo ¡Bien!